¡Hey! Hola chicos, yo soy Gaby, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar un mapa de aventura llamado El Templo Prohibido. ¿Cómo se llama el mapa? El Templo Prohibido. No, Gaby, es que se llama El Templo Prohibido. El Templo Prohibido es un mapa de aventura que encontré por ahí en una página web por ahí. Me metí a buscar mapas de aventura y acuerden que yo hice una encuesta por ahí en YouTube donde les dije, ¿qué mapa de aventura quieren que juguemos? Y digo, ¿qué modalidad quieren que juguemos? Y dijeron, no, pues mapas de aventura. Y yo dije, ah, bueno, pues vamos a meter mapas de aventura. Así que si tú conoces un mapa de aventura, sería excelente, por favor. Y si podrías pasarme y dejarme en la descripción, yo con gusto lo voy a jugar. O si tú hiciste uno, yo con gusto lo juego. Recuerden, chicos, que la meta que tenemos en los videos actualmente son 50 likes. Así que, por favor, compartid los videos, pásensela bien, chicos. Tráguense su palomita. Yo traigo aquí mi avenita caliente que me hizo mi jefecita. Entonces, vamos a jugar y vamos a ver qué nos espera. El mapa, la verdad, espero que sea bueno porque lo hizo alguna persona que... ¿Quién sabe quién sea? ¿Quién sabe quién sea? Yo nomás lo descargué y dije, voy a jugar esto. Entonces, yo no sé cómo es, yo no lo calé. Así que esperamos de imposible. Esperamos que el mapa funcione bien. Porque si no funciona bien, al final voy a decir, no funciona bien. Y voy a tener que cortar la grabación. Así que, esperamos que todo salga bien, chicos. Y bueno, vamos a la carga, chicos. Primero, hola. Si ves esto, hola. Ok, hola, perfecto. Vamos a la historia. ¿De qué trata el mapa del templo prohibido? Vamos a demostrárselos. Historia. Eres un arqueólogo que busca los tesoros del templo. Pero te capturaron y deberás luchar para lograr escapar. Nota. Espero que sepas pelear. Bueno, bueno, bueno. Huérco me entrenó muchísimo. Y los des también cuando hicimos PvP una vez en un directo. Así que, vamos a ver si los resultados dan frutos. Porque ando muy musculoso. Ahora vamos al empezar. Porque el botón, miren. El botón se pierde ahí, ¿eh? Aunque no se sabe bien ese hack, ¿eh? La muscula y derecho. Inga, tú ya no sirve, chicos. Ya lo fregué. No, 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 no. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Mapa creado. Gamer X. ¿Por qué estoy viendo? A ver, me imagino que como es el templo prohibido. Pues si yo voy para allá o para allá. Ya le va a leer roña el mapa, ¿no? Ay, pero hay un cofre, ¿no? ¿Cámara? ¿Una cámara? ¿Cámara, banda? ¿Una cámara? Yo imagino que la cámara nos la ponemos en la cabeza, ¿no? A ver. ¡Oh! Vea el templo. Nuevo objetivo. Ya, Máquina. Oye, ¿cómo le hacen para hacer esas cosas, no? Pero me dieron una cosa, ¿no? No, no, me dieron nada. A ver, me dieron un pico nada más. Y con el pico, ¿qué quieres? Que me voy a pedir frente a con el pico. A Picasso. Toma pico. Te pico, te pico. Y será mejor continuar con la investigación, dice. Vea el templo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y cómo me enfadan con esto, la verdad. Pero en el templo vamos a ver qué podemos, misterios van a encontrar. Se supone que estamos buscando un tesoro. Y pues volvió roña. Por andar buscando el tesoro, pues nos van a atrapar, al parecer, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, estas escaleras atrás siempre hay algo. No es cierto, mentira. Valió roña. Y ahí hay una cosa que no debería estar puesta ahí. Pero bueno, vamos bajando despacio. Sí ven, chicos, yo creo que sí ven. A ver, vamos a ver gráficos. Ahí está. Bueno, ahí más o menos se ve. ¿Por qué no nos ponen una antorcha, eh? Ahí hay historia, no sé qué. Vamos a ver por acá. A ver, una palanca de las tres debe ser la correcta. Aquí ya valió roña. Una. Valió roña dos. Valió roña tres. Ay, mira, por acá está... Espérate, 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 espérate. Que aquí siempre hay cosas aquí medio raras, ¿no? Mira ahí, ahí. Hay cosas medio raras. Voy a hacerme un brinco del infierno. ¡Brinco del infierno! ¡Ay, córrele, Gatis, córrele! Oye, ¿y ahí hay algo? Ah, no hay nada, eh. A ver, ¿aquí qué hay? Bueno, podemos agarrar todo esto, al parecer. Esto nos lo vamos a llevar. No sé si sirva de algo llevárnosla. Pero ya entrando el templo prohibido, que no está tan prohibido, al parecer. Mira, que yo me lo llevo todo completo. No, es que soy un crack, soy un crack, soy un crack para esto. ¡Ay, espérate! ¡Ay, ay, ay! Que no era por ahí. Que aquí al juego me llevé esto. A ver. ¿Qué demonios? Aquí, aquí abajo. ¿Qué demonios? La historia está aquí. Sigan acá abajo. ¿Qué demonios? Pues yo creo que ya... Ah, ok, ok. Espérate, espérate. Vamos a hacer otra vez la nueva actuación. ¡Ah! Ay, ¿dónde he caído? ¿Qué demonios? Es que hay que actuar bien. A ver, porque hay manchas de sangre y un esqueleto ahí. Me imagino que es de gente muerta. Veo gente muerta, mamá. A ver, tengo que seguir por aquí. Me imagino que es el camino. Vamos a la derecha. Aquí no hay nada. ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. Espérate. ¡Ah! Espérate, espérate. Suéltame. Suéltame, perro. ¡Ay, ay! Me tienen. ¡Ay! Le robé la camisa, señor. ¡Ay! ¡Qué guapo estás! ¡No! ¡Dame el pico, perro! ¡Hijo de tu! ¡Qué horror! ¡Dame el pico, dame el pico, dame el pico, dame el pico! Oye, jefe. ¡Wéchanlo! ¡Chócala! 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 O jefe. Un bárbaro. Parece que habla el Zulu. Creo que es ser capaz de traducirlo. Y luego dice... ¿Por qué me intentaste robar mis tesoros? Solo ha sido una investigación. Dice... Eh... No mientas. Por intento de robarme vas a pudrirte en las mazmorras. Oigan, ¿y el pico valió roña? No. ¡Ay! Si no tengo el pico, ya valió roña, ¿eh? A ver, aquí me dieron agua. Aquí me baño. Nos atraparon. Bueno, me quedé con... Bueno, bueno. Bueno, aquí ya valió roña, ¿no? Aquí ya valió roña porque... ¿Por qué valió roña, Jadis? Porque... Porque no tengo el pico. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? No puedo ni picar. Mira, espérate. A ver, aquí tal vez... Aquí hay algo. Aquí hay un botón. A ver, se ve como otro oscurito ahí. No, hombre. Ya le regué, ¿verdad? Ya le regué. Ya le cagué, ¿verdad? No, ya le regué otra vez. ¿Por qué siempre le regué en los mapas de aventura? ¿Por qué nunca me puedo quedar quieto? ¿Por qué nunca me puedo quedar quieto? A ver. A ver, a ver. Fue un bug. Fue un bug. Gadis, hacker. Gadis, hacker. Mientras voy a cantar canción. Cuando Gadis era un pequeñito... Él jugaba a jueguer... Aquí está. ¡Uy! ¡Uy! El pico aquí lo tengo. ¡Madre mía! Y tengo una túnica de cuero. Soy un hacker. A ver, regíme. Picamos esto aquí. Hay que escapar, obviamente, ¿no? Aquí hay otra celda. Bueno, aquí hay otra celda más. A ver, aquí también hay otra. Bueno, estamos tratando de escapar de aquí de la mazmorra del Templo Burido. Que al parecer... Nosotros no queríamos robarle nada a la señora de ahí, al jefezón. Pero el jefezón se puso roña. Y pues vamos a intentar salir de aquí, la verdad. El jefezón... Se la cree mucho, pero no sabe con quién está hablando con nosotros el jefezón, ¿eh? Aquí no sé ni para dónde vamos a ir, pero estamos atrapados, la verdad. A ver, imagínate que rompa algo, que lo deba romper y de repente me pase completamente el mapa, ¿eh? Estoy buenísimo, ¿no? A ver, aquí dice... A ver, a ver, dice... Deberás colocar cuatro palancas. Ocultas en los baños de agua. ¡Ay, madre mía! ¿Se acuerdan que les dije... Mira, ahí hay algo, ahí hay algo. A ver, vamos a ver aquí. A ver si aquí hay algo. No, aquí no había nada. A ver, hay que buscar las palancas ahora para poder salir de aquí. Si se ve oscuro... Ah, mira, aquí hay una palanca y telarañas que yo me las voy a llevar. Por si se ven para algo. Yo me imagino que no va a ser de decoración porque, pues, se da cuenta que la palanca está llena de telarañas. Pero me falta una. Vamos a buscar la otra. Bueno, 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 bueno. Es que yo la regué ahí. Me llevo esta de acá. Perfecto, dos palancas. Aquí debe haber otra. A ver, aquí debe haber... No, aquí no hay otra. Aquí no hay otra, ¿eh? Y acá. Lo bueno que somos un mendigo investigador en potencia mundial. Aquí me voy a pasar. Con permiso, señor. Aquí, aquí lo bueno es que vamos a tener que encontrar aquí el otro... El otro... Los otros dos palancas que nos faltan porque eran cuatro. Aquí no hay nada. Acá sí hay otra. Mira, no me motes, por favor. Ok, esta me la quedo. Me imagino que es para el tesoro. Me imagino que son esas cosas. Este eres un dos que me ponen en los videojuegos, muchachos. Como me ponen cosas extras, ¿sabes? Aquí yo espero no regarla. Siempre le arriesgo a los mapas de aventura. Siempre, siempre. Siempre, siempre. No, si no me pasa una cosa, me pasa otra, ¿eh? No, no. Una disculpa. Ustedes ya me conocen. Ya saben cómo soy. Me dio menos. Me llevo esta palanca también. Perfecto, me la llevo. Me la llevo, me la llevo. Me la pierdo. Hay que colocar cuatro palangas, dice ahí. Yo ni siquiera veo, ¿eh? Ustedes no miran, ¿verdad? Pero yo menos veo. Si ustedes no miran, menos yo, ¿eh? Dice, deberá colocar cuatro palangas ocultas en los baños de agua, ¿qué? Ocultas, deberá colocar cuatro. ¿Y dónde las oculto? ¿Aquí? Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Eh, ¿no es ahí? ¿Y dónde se supone que vamos a meter las cuatro palangas? Ah, ya sé dónde las vamos a poner. ¡No! ¿Qué pasó? Que lo rompí. Inga, satuma. Que no, les digo que... Les digo que yo soy buenísimo para regáles. ¡No! ¡Y las palangas de las vivas! ¡No, jefe! ¡Jefe! Bueno, bueno, bueno. Haz de cuenta que ya conseguí las palangas. Es lo mismo, no se imagina. Vaya, vaya. Creo que te sientes mal. Creo que fueron las rogas. Las rogas que te di. ¡Oh! ¡Ay, señor! ¿A dónde pasó? ¡Ay, mora aquí! ¿Tiene un compresote? ¡Ay! Una espada. ¡Ay! Le he juguetado una leche. ¡Ah! 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 Ahí está. Me siento mejor, ¿eh? ¡Veo que lo conseguiste! ¡Ni modo! Tú lo pedí. ¡Parece! 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 Lo llevamos controlado. ¡Perfecto, chicos! Aquí lo tenemos que avanzar. Lo tenemos que matar. Lo tenemos que atacar. ¡Ahí está! ¡Papá! ¿Y ahora qué? ¿Ahora hay que salir de aquí? ¿Aquí qué hay? Hay otro piso ahí, ¿no? Pero yo creo que... ¿Aquí cómo se sale? ¿Y ahora aquí cómo se sale? Dice, tú lo pediste, pero me voy a comer su carne. Somos carnívoros. Somos herbívoros. Bueno, carnívoros nada más. ¿Y dónde está la...? ¡Ey, ey! ¡Toma, quina! No, ya la caí. Espérate, pero como tengo un pico, me imagino que puedo romper algo, ¿no? Me imagino que con el pico que te dan, puedes romper algo, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? A ver si voy por acá. Si veo que lo conseguiste. Me imagino que esperaban que me quede atrapado en este laberinto súper majestoso hecho por los dioses. Pero no, 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 no. Yo le doy fierro para adelante, fierro para adelante. A ver, vamos a ver aquí. Rompemos aquí, yo creo. Rompemos acá. Y hay que pasar, ¿no? Yo me imagino que hay que estar construyendo y construyendo con el pico. ¡Ay, ay! ¡Otra vez! ¡No, perro, suéltame! Al fin te encontramos, hijo de perra. Y no tu máquina, perdón por el lenguaje. Nene de papá, te diviertirá mucho con vos. ¡No, no, 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 no! Nene de papá, nene de papá. No, 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 no. Este perro, este perro, no. Este perro de aquí que lo mate. Dice... ¡Ahora morirás! Dice, si yo salí de aquí, voy a explotar este lugar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Papá, ahí está, papá. El jefe el hijo le va a merecer quién podrá derrotar al demonio de tres cabezas. ¿Demonio de tres cabezas? ¿Cómo que un demonio de tres cabezas? ¡No, no, no! ¡Ahora por un huido, ahora por un huido, ahora por un huido! ¡Ven, rígato! ¡No, no, 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 no. Tranquilo, dice. Dice, demonio idiota, ahora escucha, jovencito, te contaré la leyenda del demonio de tres cabezas. Espera un momento, tú fuiste quien me ha drogado. ¿Eso qué importa ahora? Pues lo discutimos, pero yo no pelearía con un demonio ni que fuera exorcistas. Tranquilo, te brindaremos el mejor equipo para defenderte, bendecidos por mí. Si están bendecidos por ti, me quita mucho la confianza. Espérate. A su máquina me transportaron mucho la confianza. Deja de llorar y vete a transportarte el cuarto de armas. ¿Y la leyenda? ¿Qué quiere saber tu vida y si lo vas a matar? Buen puto. Bien. Aquí está el hechicero. Ay, carnal, ¿y esa espada cómo la pusieron allí? Hola, hechicero. A ver, el hechicero. Inga, tu máquina se acuerda, chicos, que el hechicero nos daba... Y hubiéramos agarrado las telerañas, nos daba más flechas, pero ya con esta ya se arma, ¿no? Con esta ya debe ser... Con esta ya se debe armar la machaca, muchachos, ¿no? A ver, vamos a agarrar una... Aquí podemos agarrar una cosa así. Tas, tas, tas. Me lo llevo. Me lo llevo, campeón. Me lo llevo, campeón. Voy a quitar esta armadura pedorra. ¿Vieron cómo enfrente al gran baby de ahí que le dan, que es muy bueno y que no sé qué, que la nutria? A ver, con esta espada en el 3, damos esto para acá. Esta, esta no sé para qué sirve. El escudo. Dame el escudo, perro. Dame el escudo. Dame el escudo. ¿Cómo le quito el escudo? ¿Cómo le quito el escudo, perro? Chicos, ¿cómo le quito el escudo? A ver. Voy a tener que romperlo. A ver, dámelo, dámelo. Te voy a tener que romper, perro. Ahí está, perfecto. ¡Ay, desapareció! ¡Ay, se murió el escudo! Protección 4, protección 4. ¡Ay, el casco no me lo he puesto! ¡Qué inmenso! Dame el casco, perro. A ver. Dame el casco, perro. Ah, tengo que poner la mano descubierta, ¿no? Ay, ¿sabes qué? No me lo dio por la bagnes de la mano tapada. Vamos a ver, aquí hay otro. A ver, vamos a ver ciertos. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Bueno, pues si no me quieres dar escudo, tampoco es que lo necesite. Soy un pro y soy un crack. Les voy a demostrar ahora, chicos, todo mi aprendizaje como he llevado, ¿eh? El demonio de tres cabezas. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, porque vamos al maldito, eh! A ver. Oigan, es que nomás era el templo prohibido, pero no era romperme la máquina. A ver, vamos a ver. Bajamos. ¡Ay, no, espérate! ¡Es el Wither, es el Wither! Digo, el demonio de tres cabezas. ¡No, no, 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 no! Me voy a quebrar, me va a quebrar. ¿Y el escudo? No, yo ocupo el escudo para esto. ¡Pedete, perro! ¡Pedete, no, no, no! Gadis va a morir. ¡Gadis va a morir! ¡Gadis! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Es un mendiga máquina! ¡Espérate! ¡Oye, castroso! ¡Ven aquí, espérate aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Te voy a quebrar! ¡Te voy a reventar! ¡Tú! Jefe. Pues la historia de Gadis y el demonio prohibido de tres cabezas ha llegado a su fin. Dígame para más contenido. Contenido que no te espera ni te divierte. Contenido que... es muy rápido. Pero este fue el templo prohibido. Una historia sin igual. Larga, incomprendida. Una historia donde Gadis no supo quitar el maldito escudo. ¡Hostia, chaval! Vale, roña. Por dos. ¡Espérate en el chat! ¡Nos vemos luego! ¡Los quiero mucho! ¡Hasta! La próxima.